¡Libre! ¡Por ultima vez! Y somos Y por tu sangre Libre Y somos Libre Y dieron un aplauso Con libertad Rey de reyes Y Señor de los señores De más gloria De la alabanza al Rey Él vive, Él vive, Él vive, Él vive Y a su nombre Damos gracias a Dios por esta linda oportunidad De haberle cantado, adorado Siempre es un privilegio, es un honor Adorarle a Dios Con todo nuestro corazón Y vamos a recibir al Pastor Stalin con los aplausos Más fuertes que son para Cristo Gloria a Dios Y a su nombre ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? La Biblia dice que todo tiene Su tiempo Y todo lo que se hace debajo de la tierra Tiene su momento ¿Cuántos dicen Gloria al Señor? Levante sus manos a los cielos Vamos a orar porque viene Aleluya El Pastor Jimmy ya Con la palabra de esta noche Los milagros Las liberaciones que Dios traerá Para la vida de cada uno De los presentes Padre en el nombre de Jesús Te alabo Señor Te bendigo en esta noche Señor amado Porque todas las cosas que haces Son maravillosas Gracias Señor por redimir a tu pueblo Por perdonar Por limpiarnos con tu sangre Señor amado Y en esta noche Señor Que nos hemos preparado Señor En el nombre poderoso de Jesús Señor amado Venga Señor amado Obrar de una manera gloriosa De una manera poderosa Señor amado Aquellos que están en esta noche Enfermos Libertalo Sánalo Por el poder de tu palabra Señor Usa al Pastor Señor amado Jimmy en esta noche Que será el portador de tu palabra Que las almas vengan a Cristo Que los enfermos sean sanos Por el poder de tu palabra Espíritu Santo Bienvenido en esta noche Glorifícate de una manera gloriosa Para tu gloria En el nombre de Jesús Amén Cuantos dicen amén Cuantos dicen gloria a Dios A su nombre Quien vive hermanos A ver dele una ofrenda bien bonita De aplauso para el Señor En esta noche Aleluya Pero como que usted en esta noche Aleluya Está libre por su sangre Como que en esta noche Aleluya El poder del Espíritu Santo Está en tu vida Diga gloria a Dios A su nombre Está con nosotros Ya el hombre de Dios En esta noche El Pastor Jimmy Cuantos le conocen Digan amén Y quien no le conoce Levante la mano Y ya lo está conociendo En esta noche Gloria al Señor Amén Pastor Jimmy Bienvenido a la casa del Señor Aleluya La paz del Señor El pueblo del Fortín Le recibe con un aplauso Bien bonito Para el Rey de Gloria Aleluya Aleluya Yo quiero escuchar un aplauso Que sea mucho más fuerte Mucho más grande Puesto que no es para mí Esto es para el Rey de Reyes Vamos por un momento Cierra tus ojos Y glorifica a Dios Vamos Yo quiero que por un momento Plaudas con libertad Abras tu boca Y glorifiques Que es al nombre de Él Vamos Glorifícale Glorifícale ¿Cuántos tienen libertad Para levantar las manos Y decir Gracias Señor Jesús? Aleluya En esta maravillosa hora Aprovecho la oportunidad Para saludarles A todos ustedes Con la paz De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo ¿Cuántos en este tiempo especial Reciben la paz del Señor En el corazón? Levanten las manos Y digan Amén En esta hora Por alguna razón El Espíritu Santo De Dios Me trae a memoria Una promesa Jesucristo Dejó establecido Que donde dos o tres Nos reunamos En su nombre Que donde dos o tres Hagamos culto Para buscar Su presencia Que en donde dos o tres Nos reunamos Para pedirle a Él Direccionamiento En ese lugar No estaríamos solos Sino que Él mismo Estableció Y prometió Que Él estaría Con nosotros Y me atrevo a decir Que en este tiempo No estamos solos Sino que el Señor Mismo está aquí Con sus manos Extendidas Para obrar Milagros poderosos En nuestro favor Y en nuestro beneficio Así que yo no sé Si en esta noche Hay alguien que vino A buscar de parte de Dios Una bendición Yo no sé si hay alguien Que vino a buscar De parte de Dios Un milagro Me atrevo a decir Que la mano de Dios Está extendida Pero Él en esta noche Está viendo Y necesita Que nosotros Abramos la puerta De nuestro corazón Para Él derramar Su gloria Su grandeza Y su poder En nuestra vida Así que yo quiero Que en este tiempo Antes de pedirle a Dios Cualquier cosa Levantemos las manos Y juntos Vamos a adorar Juntos vamos a bendecir Su Santo Eterno Y poderoso Nombre Levanta tus manos A los cielos Cierra los ojos Y vamos a entregarle a Él Lo que Él es digno De recibir Vamos a entregarle a Él Lo que Él solamente merece Nuestra mejor adoración Nuestra mejor Y nuestra mayor exaltación Levanta tus manos Y yo quiero que conmigo Adores Bendigas Y exaltes El nombre poderoso Del Señor Levanta tus manitos Cierra tus ojos Y adoremos todos juntos Aleluya Y quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Milagroso Solo llena este lugar Con tu presencia Es descender tu poder A los que estamos Yo creo en ti Jesús Levanta tus manos Y dilo Y bloquearás En mí Yo quiero escuchar Al pueblo adorar Y decir Yo creo en ti Jesús Y en lo que harás En mí Con fuerza Díselo a Él En mí En mí Y recibe Toda la gloria Recibe Precioso Hijo Y recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo Yo quiero que levantes Tus manos Yo quiero que cierres Tus ojos Y quiero que una vez más Desde el principio Cantemos para Dios Con alegría Con libertad Y con disposición De nuestro corazón Levanta tus manos Y dile Aleluya Y quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Que se escuche Milagroso Vamos Solo llena este lugar Con tu presencia Y es descender Tu poder A los que estamos Dígalo Yo creo en ti Jesús Y en lo que harás En mí Levanta tus manos Y cántalo Yo creo en ti Jesús Y en lo que harás Dígalo 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 En mí En mí Y recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe Toda la gloria Recibe Precioso Hijo de Dios Y recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe Y recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Hijo de Dios Un milagro Un milagro Que no has podido Encontrar En ningún otro sitio Solo levanta Tus manos Y comienza A hablar Con el Señor Comienza A contarle A Él Tus problemas Tus adversidades Comienza Comienza a pedirle Que ahora En este momento Él extienda Su mano Para ti Él te sane Él te bendiga Él te restaure Levanta tus manos Atentos los obreros Atentos los colaboradores De la casa Porque vamos a orar Porque vamos a invocar El nombre del eterno Poderoso Maravilloso El nombre del arquitecto Del universo Levanta tus manos Cierra tus ojos Y vamos orando Todos dando Gloria 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 Levanta tus manos Y ora Clama Pide Intercede El Señor Tiene sus oídos abiertos Los oídos de Dios No se han cerrado No, no, no Sino que más bien Estos están dispuestos A recibir cada palabra Que sale de tu boca Como una oración Como una súplica En medio de la necesidad En medio de la enfermedad En medio del dolor Levanta tus manos Y clama Vamos todos dando Gloria 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 al Padre Gloria al Hijo Gloria al Santo Eterno Y poderoso Espíritu de Dios En esta preciosa Hora de la noche Padre de la gloria En tu presencia Dios mío estoy Ah Señor Oh Dios He venido Para darte gracias Para bendecir tu nombre Padre Porque siendo imperfecto Padre Siendo pecador Tengo el privilegio Dios mío De poder buscar tu rostro De poder Señor Invocar tu santo Mi precioso nombre Padre En este tiempo especial Padre Quiero delante de ti A Dios mío Entregar Mi máxima Oh Dios mío Y mi mejor adoración Padre Con toda mi alma En esta noche Bendigo Exalto Y glorifico tu nombre Padre Reconozco Que tuyo es el poder Que tuya es la gloria La autoridad Y el dominio Que delante de ti Se doblará toda rodilla Y toda boca Confesará Que tú Y solamente tú Eres el Rey El Eterno El Dios Todopoderoso Padre En este momento No vengo a pedirte algo En mi beneficio personal No, no, no Sino que más bien Padre Vengo a orar En compañía de un pueblo De una iglesia Padre Vengo a orar En compañía Dios mío De aquellos que hoy Se han dado cita En este lugar Padre Cuantos de ellos Que están enfermos Cuantos de ellos Dios mío Que han venido a este lugar Señor Sintiendo en su corazón Angustia Desespero Padre Cuantos de ellos Que en esta noche Han venido Señor Aquí delante Delante de tu casa A Dios mío Padre En busca de una respuesta De un milagro Señor En este momento Te ruego Padre con toda mi alma Ven extender tu mano Señor Tú que todo lo ves Tú que todo lo conoces Tú que todo lo examinas Y lo escudriñas Ven extender tu mano Padre Padre Ven a tocar La vida de esta persona La vida de este hombre Y de esta mujer Señor Que ha venido Padre enfermo Enfermo Hasta este lugar Padre En este momento especial Te ruego Dios mío Ven a tocar Señor Oh Dios mío Este cuerpo Que está enfermo Ven a tocar Padre celestial El cuerpo De esta persona Que está dolorido Que está atormentado Por un espíritu De la enfermedad Ven a tocarlo ahora Y en el nombre poderoso En el nombre que es Por encima de todos En el nombre de Jesús De Nazaret Ven a reprender ahora Como sea Como quiera que se llame Padre cualquiera que sea El espíritu de la enfermedad Que está atormentando Esta vida Este cuerpo Este hermano Este hermana Padre que ahora mismo Tu gloria Tu presencia Tu poder Padre tus manos Vengan a tocar A atar Y a reprender Todo espíritu De la enfermedad Padre en el nombre De Jesús Te pido en esta noche Ven a reprender Padre de la gloria Mira Señor Cuanta gente Que está en este lugar Atormentada Señor Por obras de brujería Por espíritu de maldición Ven a reprender ahora 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 Por el poder de la sangre De Jesucristo Ven a reprender ahora Dios mío Ahora Padre de la gloria Ven a reprender ahora En el nombre que es Por encima de todos Oh mi hermano Mi hermana Levante las manos Porque el Espíritu Santo de Dios Él comienza a hablar Para conmigo en esta noche Y Él me está diciendo Que en nuestro medio Hay una persona Que ya no se está sintiendo bien Cuidado Porque en el cuerpo De esta persona Hay un espíritu De brujería Que fue lanzado Para destruir No solo la salud física Sino también La salud emocional La vida emocional De esta persona Cuidado Porque la gloria De Dios En este momento Va a comenzar A destruir Va a comenzar A deshacer A erradicar Ese espíritu maligno Que se levantó Que llegó Para destruir La vida de esta persona Vamos espíritu maligno No hay tiempo Que perder contigo A ti te digo Suelta Salga A ti te digo Ahora Abandona el cuerpo La vida de esta persona En el nombre poderoso En el nombre de Jesús De Nazaret Salga ahora Salga ahora Salga ahora Salga ahora Pierde la fuerza Satanás Pierde la fuerza Ahora La sangre de Cristo Te quema La sangre de Cristo Va contra ti Salga ahora Salga ahora Salga ahora Salga ahora Suelta ahora La sangre de Cristo Va contra ti Satanás Pierde las fuerzas Ahora Ahora Ahí donde te estás ocultando Espíritu de la enfermedad Obra de la maldición Suelta Suelta Salga ahora Salga ahora Salga ahora La sangre de Cristo Tienes poder La sangre de Cristo Va contra ti La sangre de Cristo te reprende, suelta ahora, suelta Satanás, la sangre de Cristo va contra ti demonio, pierde las fuerzas ahora, ahora, ahora salga, salga, salga todo espíritu de la enfermedad, salga toda obra contraria, todo espíritu de la brujería, Padre en esta hora, clamo Señor por esta familia, que ha venido Señor a rogar por paz, Padre por restauración, te ruego en esta hora, Padre de la gloria, ven y extiende tu mano Señor y ven a reprender todo lo que el enemigo levantó, todo lo que el enemigo ha estado utilizando Dios mío, para hacer daño, para destruir hogares, familias, matrimonios, salga, 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 mira, mira, la obra del Señor empezó, el milagro de Dios comenzó a manifestarse en la vida de más de uno, la liberación del Espíritu Santo, comenzó a obrar en la vida de más de uno en esta noche, comience a traer aquí adelante, a esas personas que están siendo ministradas por el poder del Espíritu Santo, atenta obrera, porque el Señor me está revelando que el enemigo colocó una atadura en la familia de esta mujer, y Dios me dice que esta mujer lleva mucho tiempo luchando en contra de grandes, grandes ataduras, que el enemigo colocó en su casa, con la intención de destruir su familia, pero la mano de Dios en esta noche está tocando no solo su vida, sino también su hogar, hoy se rompen las cadenas, hoy la obra del enemigo queda al descubierta, cae por tierra, en el nombre poderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, echamos fuera, echamos fuera, ordenamos salir ahora, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Jesús hoy, reprende, expulsa, toda obra contraria del enemigo, levante las manos todo el pueblo, toda la iglesia, mira, el Señor me revela que en esta noche hay demonios de violencia, que van a tener que salir de este sector, que van a tener que salir de este lugar, la unción de Dios nos está visitando, en este tiempo, levanta tus manitos, cierra los ojos, y di conmigo la sangre de Cristo, di conmigo la sangre de Cristo, tiene poder, di conmigo la sangre de Cristo, tiene poder, y en el nombre de Jesús, ordenamos ahora, todo espíritu maligno, toda obra de la enfermedad, que llegó para destruir la vida de estas personas, suelta ahora, la sangre de Cristo va contra ti, todo lo que el enemigo lanzó, para destruir la vida de estas personas, suelta ahora, la sangre de Cristo va contra ti, hoy tienes que soltar, hoy tienes que salir, la sangre de Cristo va contra ti, levante las manos y diga conmigo, salga, toda enfermedad, diga toda maldición, diga todo espíritu contrario, salga ahora, en el nombre de Jesús, traiga aquí adelante esta hermana, traigala aquí adelante, la obra del Señor se quiere manifestar en ella, la mano del Señor quiere obrar una liberación poderosa en la vida de ella, querida señora, levanta tus manos a los cielos, mira el Espíritu Santo de Dios comenzó a hablar conmigo y me comenzó a revelar que en contra de la vida de esta mujer hay un espíritu maligno llamado enfermedad, que desde hace varios meses está azotando, golpeando su salud y el Señor me habla del colon, el Señor me habla del sistema digestivo de esta mujer que se ha visto comprometido, los ovarios, el vientre, el estómago de ella, pero el Señor en esta noche la hace libre de todo espíritu de la enfermedad, ahora la sangre de Jesús tiene poder, ordenamos salir ahora por el poder de la sangre de Jesucristo, levante las manos todo mundo y diga conmigo la sangre de Jesús tiene poder y en el nombre de Cristo ordenamos salir toda enfermedad en el nombre de Jesús, póngala de pie por favor, a mí me gustaría conversar con parte de los hermanos o hermanas que fueron ministrados por el don de Dios en esta noche, hermana ¿cómo te llamas? Jennifer hermana Jennifer, primera vez que te reúnes en una concentración así o ya has participado anteriormente? sí, ya has participado, hoy llegaste a esta concentración con mucha fe, creyendo que Dios te va a bendecir, hermana Jennifer y pregunto ¿cómo estaba tu salud en estos últimos días? mal ¿estabas mal? ¿qué sentías? ¿qué tenías? ¿qué dolencias había? oiga ¿te dolía mucho el estómago? Jennifer, mucho te dolía tu estómago ¿cuántos están escuchando que la hermana testifica que ella llegó en esta noche y que precisamente ella sentía males, dolencias terribles a la altura del estómago? el Espíritu de Dios comenzó a revelar para mí que un espíritu de enfermedad estaba golpeando su salud y Dios me hablaba del colon, Dios me hablaba del estómago, Dios me hablaba del sistema digestivo de la mujer, ¿cuánto tiempo estabas así mi hermana? ya algunos meses algunos meses, había sido para los médicos no había sido, pero sentías los dolores y eran fuertes, más en esta noche recibiste la oración, te desmayaste, ahora se levantó, está de pie aquí con nosotros y yo quiero que usted apriete, que usted busque el dolor, la dificultad, hermana Jennifer cuando usted presionaba sentía dolor, sentía la molestia y ahora ya no siente nada cuando usted tocaba con fuerza, presionaba con fuerza, el dolor estaba allí y ahora, ya no hay nada, nada, nada hermano, busca más, aprieta más, hagamos prueba pero si hace un momento, usted me dijo que el dolor estaba allí pero ya no hay nada, tenías varios meses sintiendo estos males y ahora ya no hay ¿quién te sanó? Dios la sanó, vale la pena creer, vale la pena participar, está sanada mi hermana, está bendecida, que Dios te bendiga, puedes volver a tu asiento mi hermana, ¿cómo te llamas? Gixia ¿qué pasaba en tu vida, querida hermana? o sea, tengo así tiempo con dolores aquí en los riñones lleva mucho tiempo sintiendo dolencias en la parte de los costados, los riñones mucho tiempo sintiendo estos males incluso hasta me vine con el dolor hace incluso antes de llegar aquí, salió de casa y ya sentía los dolores en estas partes de su cuerpo así mucho tiempo venía sintiendo estos males hoy participando en la campaña fue revelada y ministrada por el Espíritu Santo de Dios se desmayó, ahora está de pie y yo quiero que busque, que apriete, que toque la parte de su cuerpo donde usted sentía las dolencias usted me dice hermana que cuando salió de casa sentía el dolor llegó aquí con el dolor y ahora que está tocando, ¿qué pasó? ya no hay nada cuando usted se agachaba, movía su cuerpo, le dolía ahora agáchese en el nombre de Jesús dale un aplauso al Señor dale un aplauso al Rey que vive ¿qué pasó mi hermana? ya no siente nada cuando usted se agachaba le dolía, sentía el malestar mucho tiempo estaba con esto pero ahora ya no hay ya no nada, nada ¿quién la sanó? Dios Dios la sanó y si Dios la sanó ¿por qué no le damos a Él el mejor, el mayor y el más fuerte de nuestros? ¡Aplausos! ya no hay nada que Dios te bendiga vuelve a tu asiento denle un aplauso a Jesús denle un aplauso a Jesús oh, póngase de pie, póngase de pie a mí me gustaría compartir una palabra pero antes de traerla yo quiero preguntar ¿cuántos de los que están aquí tienen fe, consideran que su Dios es el Todopoderoso? con las palmas vamos un, dos un, dos todo el mundo con las palmas un, dos un, dos un, dos la única razón de mi adoración eres tú mi Jesús el único motivo para vivir eres tú mi Señor mi única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación mi único amor eres tú Señor y por siempre la única razón de mi adoración eres tú mi Jesús el único motivo para vivir eres tú mi Señor mi única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación mi único amor eres tú Señor y por siempre te alamaré y eres todo poderoso eres grande y majestuoso eres fuerte invencible y no hay nadie como tú y eres todo poderoso eres grande y majestuoso eres fuerte invencible y no hay nadie y no hay nadie como tú y eres todo poderoso eres grande y majestuoso eres fuerte invencible y no hay nadie como tú vamos con más fuerza y por última vez y por última vez para terminar todo un, dos, un, dos, un, dos la única razón de mi adoración eres tú mi Jesús el único motivo para vivir eres tú mi Señor mi única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación mi único amor eres tú Señor y por siempre te alamaré y eres todo poderoso eres grande y majestuoso tú eres fuerte invencible y no hay nadie como tú y eres todo poderoso eres grande eres fuerte invencible y no hay nadie como tú y eres todo poderoso eres grande y majestuoso eres fuerte invencible y no hay nadie como tú Aleluya dele un aplauso con alegría dele un aplauso con libertad dele un aplauso con entusiasmo al Dios todo poderoso levante las manos y diga Él es el Dios todo poderoso la Biblia dice que no hay absolutamente nada imposible para nuestro Dios en el Antiguo Testamento la Biblia testifica que el pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo la Biblia dice que era imposible de cruzar ese mar puesto que no había puentes no había barcos no había naves que en esa época puedan penetrar dicho mar pero la Biblia dice que la mano de Dios a través de la declaración profética de Moisés provocó que el mar se abriese por la mitad y que el pueblo cruce en seco logrando ver que lo imposible se haría o se hacía realidad en esa hora la Biblia dice que Jesús visita la casa de Jairo y la hija de Jairo de 12 años había muerto cuando Jesús quiere entrar a esa casa le dicen a Jesús la niña acaba de morir no hay nada que hacer pero entrando Jesús a la casa correo a todos los incrédulos y desata una palabra a la niña diciendo levántate y la Biblia testifica que la niña que había muerto se levanta de entre los muertos testificando que el poder de Dios logra que lo imposible se haga posible a donde te quiero llevar con esto yo no conozco tu problema tu enfermedad tu necesidad pero conozco por la palabra que hay un Dios que tiene el poder de hacer realidad hoy esa bendición que tú has venido a buscar levanta tus manos y di Dios me bendecirá hoy aleluya así que yo quiero en esta noche ministrar una grande bendición de parte de Dios para con este pueblo así que quiero por favor que abramos la Biblia en el libro de Génesis en el capítulo número 6 versículo 5 en adelante si usted tiene una Biblia me gustaría reitero que la abra conmigo en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 5 en adelante cuando usted esté listo cuando usted haya encontrado cuando podamos nosotros tener ya el tiempo oportuno para iniciar la lectura de la palabra me gustaría que usted levantase la mano y con violencia grite gloria a Dios libro de Génesis capítulo 6 versículo 5 estamos listos pregúntale al que tiene cerca querido hermano o hermana estamos listos aleluya traducido significa en contrastes el capítulo y el versículo citado para esta noche estamos listos traducido quiere decir podemos iniciar la lectura de la palabra libro de Génesis capítulo 6 versículo 5 permanecemos de pie un momento y leemos todos la palabra honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo dice la escritura y vio Jehová que la maldad de los hombres era poca en la tierra y vio Jehová que la maldad de los hombres era mínima en la tierra y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha diga conmigo mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el rectil y las aves de los cielos pues me arrepiento de haberlos hecho pero Noé halló gracia ante los ojos de quien no les escucho de quien de Jehová levante la mano derecha y grite con violencia Señor diga Señor en esta noche tu palabra ha sido leída diga Señor necesitamos recibir ese alimento para nuestra vida y para nuestro corazón diga Espíritu Santo tú eres nuestro maestro por excelencia a través de la palabra háblame edifícame de una manera especial y poderosa Aleluya tome asiento un momento pero no se distraiga más bien desocupe sus manos y con libertad dele el mejor y el más lindo de sus aplausos para el Rey de Reyes y Señor por encima de todos los señores no, 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 no yo dije que el aplauso tenía que ser el mejor el mayor y el más fuerte Aleluya ¿cuántos pueden decir glorias a Dios? levánteme las manos si diga Cristo vive a mí me gustaría que por unos minutos nos desconectemos de todas nuestras preocupaciones a mí me gustaría que por un instante nos desconectemos de todas las cosas que tal vez estamos llevando en nuestros pensamientos en estos últimos tiempos tal vez pleitos en la familia tal vez situaciones económicas que no hemos podido suplir o resolver me gustaría que por un momento nos desconectemos de todo lo que nos roba nuestra atención para simple y sencillamente darle lugar a la palabra los problemas simplemente te llevan a la depresión pero la palabra si tú la recibes hoy te llevará a los pies de Dios provocará que el milagro que tú has venido a buscar acontezca provocará que si estás enfermo sea sanado yo no escucho aquellos que hoy están prestos a recibir palabra de bendición diga glorias la Biblia dice que en el principio Dios creó al hombre levante las manos y diga conmigo Dios fue el arquitecto y el diseñador del ser humano pero cuando la palabra del Señor dice que Dios diseñó al hombre la Biblia nos enseña que Dios lo diseñó con planes con proyectos la Biblia dice que Dios diseñó al ser humano con un grande propósito levante la mano y diga conmigo propósito y cuál era el propósito de Dios para con el ser humano la Biblia dice que parte de ese propósito es que el ser humano viva en plenitud y que no le faltase absolutamente nada levante la mano señale al que tiene cerca y dígale Dios te diseñó para que vivas en paz para que seas feliz para que no te falte nada dile dile Dios te diseñó para que seas feliz para que no te falte nada diga glorias al Señor pero la Biblia también nos enseña que dentro del plan la voluntad o el diseño de Dios para con el hombre Dios nos entregó el libre albedrío es decir Dios no nos diseñó a nosotros como máquinas para que a través de un dispositivo de un microchip nosotros recibamos una programación para hacer todo lo que el Señor nos diga de manera automática o de manera sistémica sino que el Señor diseñó al ser humano para que le obedezca pero libre albedrío es decir que el elija someterse a Dios a su plan a su voluntad o al diseño o al mensaje de su palabra diga glorias al Señor y la misma Biblia dice que el regalo de Dios para todo ser humano que se somete a su palabra es la vida eterna Dios nos diseñó con el propósito de que vivamos eternamente y para siempre pero con el paso de los tiempos la Biblia dice que ese ser humano que Dios diseñó con planes con anhelos con metas con proyectos dice la palabra que escogió por sí solo hacer todo lo contrario a lo que Dios le había establecido o enseñado en el principio Dios le dijo de todo fruto que produzcan los árboles ustedes pueden comer menos de uno de ellos y la Biblia dice que entonces al hombre le agradó hacer todo lo contrario a lo que Dios a través de su palabra había estipulado diga glorias al Señor diga Cristo vive y la Biblia nos enseña amados hermanos que de manera continua el ser humano comenzó a vivir a espaldas de Dios haciendo todo lo contrario a lo que Dios desde el principio a través de su palabra había enseñado cuando nosotros echamos un vistazo a esto la Biblia dice que Dios como Padre decidió bendecir al hombre darle vida eterna pero fue el hombre por su propia cuenta el que decidió alejarse de Dios y extraviarse de su voluntad ahora yo quiero hacer una pregunta ¿cuántos de los que están aquí son padres o madres de familia? levántenme las manos digan glorias al Señor yo creo que todos nosotros como padres la mayoría de ustedes son mujeres en esta noche y como madres desde el momento que nos enteramos que íbamos a ser padres de familia ¿cuántos de los que estamos aquí nos llenamos de anhelo y comenzamos a soñar con tener hijos sanos? hijos que iban a crecer fuertes ¿y cuántos de los que están aquí desde que nuestros niños comienzan a crecer soñamos con pagarle las mejores escuelas darle la mejor educación para que ellos en el futuro sean grandes profesionales no vivan mendigando pidiendo favores a los demás sino que estos tengan su propia solvencia y puedan vivir en plena felicidad y puedan alcanzar todo lo que se propongan yo creo que la mayoría de nosotros amados amigos y hermanos que tenemos la bendición de ser padres o madres de familia diseñamos o pedimos o recibimos la bendición de ser padres y hemos tenido estos grandes anhelos ninguno de los que está aquí sueña con que su hijo se desvíe del buen camino ninguno de los que está aquí planifica que su hijo se transforme en un delincuente ninguna madre que está aquí desea que su hija se transforme en una mujer que tenga que vender su cuerpo todos los que estamos aquí les deseamos a nuestros hijos las mejores cosas diga glorias al señor pero tristemente con el paso de los años son nuestros hijos los que por su propia cuenta también escogen o deciden que es lo que quieren hacer deciden que es lo que quieren hacer con su propia vida la palabra del señor dice que algo similar sucede con el hombre que Dios creó Dios lo diseña para grandes cosas pero la biblia dice amados amigos y hermanos que el por su propia cuenta escoge hacer lo malo lo indebido lo incorrecto cuando nosotros visitamos el versículo 5 del capítulo 6 de Génesis la biblia dice que Dios miró hacia la tierra y cuando Dios miró hacia la tierra dice la biblia que escudriñó examinó la mente y el corazón del ser humano y en la mente y en el corazón del ser humano ya no habían cosas positivas ya no habían cosas buenas ya no habían cosas rescatables la palabra del señor dice que todo lo que había en la mente y en el corazón del ser humano era maldad levante las manos y diga conmigo maldad no los escucho diga maldad diga glorias a Dios había maldad y la pregunta que les quiero hacer en este tiempo cuando nosotros observamos la humanidad nuestra generación las personas que hoy mismo viven en esta ciudad en su mayoría que es lo que ocupa el corazón de nuestros jóvenes pensamientos de bien planes de bien o nosotros nos damos cuenta que la mayoría de las personas hoy en día están llevados por la violencia por la ira por el odio verdad por el rencor de manera continua la maldad se ha apoderado del corazón del ser humano cuantos de los que están aquí hoy por hoy de manera diaria o cotidiana no escuchamos a través de la información de las páginas en redes a través de los periódicos y medios informativos que diariamente hay un gran número de asaltos de muertes de violación lo que esta misma ciudad está atravesando en cuanto a índice de delincuencia es terrible la Biblia dice que en estos tiempos Dios miró a la tierra y en la tierra la mayoría de los hombres tenía el corazón infestado ¿de qué? de maldad en otras palabras los tiempos se están volviendo a repetir diga glorias al Señor y la Biblia dice que cuando Dios miró que en el corazón del ser humano había de continuo solo maldad la Biblia dice que a Dios le dolió su corazón yo vuelvo a preguntar ¿cuántos de los que están aquí son padres o madres de familia? cuando nosotros con tanto anhelo vemos a nuestros hijos crecer le damos lo mejor y de repente ellos en su juventud comienzan a hacerlo malo cuando ellos comienzan a hacerlo indebido ninguno de nosotros como padres de familia se siente elogiado ninguno de nosotros como padres de familia se siente orgulloso de tener un hijo que camina tomando malas decisiones que camina guiado por la soberbia de su corazón por la prepotencia o la altivez de su alma ninguno de nosotros siente orgullo de tener un hijo perseguido por la justicia la mayoría de nosotros sentiría dolor y la Biblia dice que Dios de la misma manera cuando mira a la tierra y ve al ser humano su creación que en lugar de hacer lo correcto que en lugar de vivir conducido conforme a la palabra de Dios cada día hace lo malo lo indebido lo que a Dios no le agrada la Biblia dice que el corazón de Dios en este tiempo le dolió y sabe que tengo que decirle en esta noche la Biblia dice que Dios no cambia él es el mismo de ayer lo es hoy y lo seguirá siendo por siempre si a Dios le dolió el corazón cuando vio la maldad en los días de Noé que era mucha en el corazón del ser humano como se sentirá Dios en este tiempo al mirarnos a nosotros que tenemos tanta maldad en nuestro corazón cuánta violencia en las calles cuánta falta de respeto dentro de los mismos hogares cuánta división dentro de las mismas familias hoy en día mis amados amigos y hermanos no podríamos decir que sólo robar matar y violar es un crimen es maldad no 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 cuántos de nosotros como hijos ya no respetamos a nuestros padres o cuántos padres que ya no respetan a sus hijos cuánta maldad cuánta violencia dentro de los mismos hogares y la biblia dice que cuando Dios mira la maldad en el corazón del hombre el corazón de Dios entristece diga glorias a Dios diga Cristo vive y la biblia dice que cuando Dios sintió tristeza en su corazón Dios tomó una decisión y dijo destruiré al hombre de sobre la faz de la tierra pues aún sus pensamientos sus acciones y sus decisiones sólo son llevadas por el mal diga glorias al Señor y es ahí cuando quiero llevarte a un punto de reflexión me hubiese gustado levantar una plataforma diferente pero el mensaje para esta noche es sumamente sencillo la biblia dice que por causa de la maldad del hombre en la generación de Noé Dios se sintió triste y tomó como decisión destruir esa generación diga glorias al Señor amados amigos y la maldad de esta generación está provocando de la misma manera que el Señor tenga que permitir cosas terribles acontecer sobre la faz de la tierra la biblia dice que para este tiempo Dios permitió que Noé predique que vendría un diluvio para este tiempo Dios permite que Noé lleve un mensaje que toda esa generación iba a ser erradicada por completo de sobre la faz de la tierra pero déjeme decirle que el mensaje no cambia mucho para esta generación ya que la misma biblia dice que si el hombre no se arrepiente de su pecado y de su maldad tristemente lo único que cosechará en su vida será condenación juicio y fuego eterno diga glorias al Señor diga Cristo vive pero amados amigos y hermanos en medio de esta generación perversa y perdida la biblia me cautiva de una manera impresionante la biblia dice que aunque todos eran malos aunque la mayoría de los seres humanos que habitaban la tierra que la poblaban en ese tiempo solo se dedicaban a hacerlo malo la biblia dice que existía uno que marcaba la diferencia existía uno que se había sujetado a la voluntad y a la palabra del Señor y ese hombre se llamaba Noé así que en esta noche me atrevo a decir aunque esta ciudad está llevada por la violencia por la maldad esta ciudad se ha dejado engañar por el enemigo yo quiero en esta noche saber si en nuestro medio hay gente que todavía está dispuesta al igual que Noé a marcar una diferencia en esta generación a decirle a Dios aunque muchos se dejaron engañar por el enemigo yo quiero recibir tu palabra yo quiero recibirte en mi corazón yo quiero hacerlo bueno yo no quiero que mi vida sea conducida por los placeres carnales sino que quiero que mi propia vida sea guiada y conducida por tu palabra diga glorias al Señor diga Cristo vive la Biblia dice que Noé fue agradable delante de Dios porque aunque todos eran corrompidos porque aunque todos hacían lo indebido la Biblia dice que la vida de Noé se sujetaba a la palabra de Dios diga glorias al Señor la única manera de marcar la diferencia no está en nuestra manera de vestir la única manera de marcar la diferencia no está en nuestra manera de peinarnos la única manera de marcar la diferencia está en sujetarnos a la palabra de Dios en hacer la voluntad de nuestro Dios diga glorias al Señor diga Cristo vive así que me atrevo en este tiempo a invitarte Dios nos está llamando a que marquemos la diferencia en medio de una generación movida por la violencia la Biblia dice que Noé marca la diferencia y Dios le entrega un mensaje maravilloso le dice Noé predica que pronto lloverá y la Biblia dice que Noé comienza a predicar este mensaje pero tristemente nadie cree nadie recibe el mensaje de Noé la Biblia dice que cuando Noé comienza a predicar que iba a haber un diluvio la gente se burlaba la gente hacía mofa y por qué porque la misma Biblia testifica que para estos tiempos no llovía la Biblia dice que solo un rocío aleluya humedecía la faz o el borde de la tierra pero no había lluvia como la que hoy en día nosotros conocemos así que la palabra de Dios dice que por esto la gente se burlaba de Noé y de su mensaje no es nada nuevo cuánta gente que hoy en día se burla cuando nosotros predicamos o cuánta gente que en esta misma noche está en este lugar pero sus pensamientos están en otro sitio porque aunque venimos a escuchar un mensaje dejamos que el enemigo cautive nuestros pensamientos la Biblia dice que en los días de Noé la gente no recibía la predicación cuántos de los que están aquí tocan puertas para predicar pero la gente no las abre cuánta gente de los que están aquí se esfuerzan para llevar una palabra pero la gente te rechaza la gente no te recibe la Biblia dice que en los tiempos de Noé sucedían cosas similares pero llegó el tiempo en el que dice la Biblia que se cerraron las puertas del arca y nadie más pudo entrar yo te invito en este tiempo a marcar una diferencia porque la Biblia dice que sólo Noé y su familia pudieron recibir la salvación para esa generación si tú te sujetas a Dios si haces la voluntad de Dios si obedeces a la palabra hay promesas de parte de Dios para tu vida y no son promesas que yo me atrevo a decirte simplemente sino promesas que están establecidas y estipuladas en la palabra si tú te sujetas a la palabra y marcas la diferencia en este tiempo hay promesas de salvación de parte de Dios para tu vida Aleluya yo quiero invitarte a que te pongas de pie un momento ponte de pie ponte de pie ponte de pie diga glorias al Señor Aleluya toda la generación era perversa Noé pudo haber hecho lo mismo Noé pudo haberse dejado llevar por los deseos por las pasiones por la moda por las amistades pero no la Biblia dice que Noé decide hacer lo contrario a lo que su generación hacía en esta noche nos acompañan jóvenes cuantos que en alguna etapa de su vida el enemigo ha querido atrapar su atención pero me atrevo a decir que es lo que nos ofrece este mundo placeres deseos vanidad moda todo esto es pasajero la Biblia dice que esta generación de continuo lo único que tenía en el corazón era maldad no había nada bueno la Biblia dice que todo lo que el hombre hace genera recompensa o pago nuestras obras malas traerán en un determinado tiempo consecuencias o frutos y la misma Biblia testifica que lo único que los pecados producen es muerte pero cuando decidimos hacer la voluntad de Dios por encima de todo independientemente de lo que la gente opine o piense de nosotros la Biblia dice que las recompensas de Dios también se verán reflejadas Noé y su familia fueron salvos Noé y su familia fueron bendecidos Noé y su familia vieron la mano del Señor en ellos Noé y su familia pudieron contemplar el cumplimiento de las promesas de Dios así que me atrevo a hacerte una invitación lo que este mundo te ofrece es momentáneo es pasajero pero lo que el Señor puede darte si le obedeces si le sigues y si guardas su palabra nadie te lo podrá quitar La Biblia dice que en una ocasión Jesús entra en la casa de un hombre llamado Lázaro Lázaro en esa ocasión no se encontraba las únicas que estaban en el interior de la casa eran sus dos hermanas la mayor que por nombre era conocida como Marta y la menor que se llamaba María La Biblia dice que Marta a Marta le gustaba la cocina así que estaba entretenida en sus quehaceres preparándole una buena sopa para Jesús pero la Biblia dice que por otra parte María se había sentado a los pies de Jesús había venido para escuchar lo que Jesús tenía que decirle así que mientras Marta cocinaba mientras Marta trabajaba se ocupaba en sus quehaceres María sólo escuchaba la voz de Jesús María sólo estaba atenta a lo que Jesús quería hablar la Biblia dice que los minutos transcurren o siguen su marcha y de repente Marta sale a la sala y encuentra a María a los pies del maestro y le dice Jesús no ves que estoy tan ocupada porque no envías a mi hermana para que me ayude con los quehaceres de la casa Jesús con voz de autoridad le dice Marta Marta tú tan afanada y turbada en tus quehaceres tan entretenida en tus propias necesidades tan entretenida en tus propios placeres que te has olvidado de escoger lo mejor de hacer lo mejor pero la Biblia dice que por otra parte Jesús exalta a María y le dice bienaventurado has escogido la mejor parte la que nadie te podrá quitar es importante trabajar es importante soñar es importante estudiar pero sabe que es más importante caminar de la mano del Señor estar cerca de Él Jesús fue bien claro y enfático en decir ella escogió la mejor parte la que nadie le podrá quitar en otras palabras Jesús le dijo a Marta todo lo demás te será quitado todo lo demás es pasajero las cosas materiales los títulos el dinero todo pasa todo se acaba todo se termina pero el que decide hacer mi voluntad y estar a mis pies ese permanecerá para siempre ese no perdenar nada al contrario ganará tendrá vida eterna Aleluya cuánta maldad hay en nuestra sociedad desde las altas esferas políticas cuánta injusticia cuánta pobreza repartida entre la gran mayoría de la población por la ambición de unos pocos grupos cuánta maldad dentro de los propios hogares pero nosotros somos llamados por Dios para hacer una diferencia para marcar una diferencia para estar a los pies del Señor para servirle de todo nuestro corazón así te llamen loco como a Noé así te llamen aburrido anticuado fuera de lugar como a Noé hay cosas que Dios te va a dar tan solo si permaneces a sus pies si le buscas levanta tus manos en el lugar en el que estás levanta tus manos y cierra tus ojos que difícil habrá sido para Noé que difícil habrá sido para este hombre vivir en medio de tanta maldad pero aunque le fue difícil no imposible es difícil marcar la diferencia pero no imposible si tú le entregas tu corazón a Dios Él te dará las fuerzas que tú necesitas levanta tus manos y antes de orar yo quiero que proclames que necesitamos a Jesús hoy más que nunca y como saqué yo quiero subir a lo más alto que yo pueda solo para ver mirar hacia mí y llamar tu atención para mí necesito de ti oh padre necesito de ti oh padre soy pequeño y nada más dame de tu paz lo dejo todo para seguirte entra en mi casa entra en mi vida entra en mi vida toca en mi estructura sana todas las heridas dame de tu santidad quiero amarte quiero amarte porque tú eres mi gran amor haz un milagro en mí otra vez entra en mi casa entra en mi vida toca en mi estructura sana todas las heridas sana todas las heridas dame de tu santidad quiero amarte solo a ti porque tú eres mi gran amor haz un milagro haz un milagro en mi entra en mi casa entra en mi vida toca en mi estructura sana todas las heridas dame de tu santidad quiero amarte solo a ti porque tú eres mi gran amor haz un milagro en mi levanta tus manos levanta tus manos yo no sé si en esta noche hay gente que al igual que María se va a postrar a los pies del Señor y va a reconocer que la única paga que el pecado nos ofrece es destrucción es muerte yo no sé si hay gente que va a reconocer delante de Dios que la vanidad que el vivir distantes de Dios y de su voluntad no nos provoca no nos da no nos genera nada bueno yo no sé si hay gente que tiene libertad de levantar las manos y pedirle al Señor que hoy venga a entrar apoderarse a posesionarse de tu vida de tu ser y de tu corazón levanta tus manos en esta hora y vamos a orar vamos a pedirle a Dios perdón piedad y misericordia la Biblia dice que al ver Dios la maldad del hombre el corazón de Dios duele el corazón de Dios se entristece y Dios permite que venga destrucción y calamidad no es para menos no es para menos hermanos que nosotros ahora mismo estemos contemplando como en estos días el enemigo mismo se ha levantado con fuerza está golpeando nuestra juventud nuestra sociedad la violencia nos está ganando ventaja el crimen está creciendo cada día más y más pero levantemos las manos porque el mismo Dios el mismo Dios que se duele cuando alguien peca es el mismo Dios misericordioso que también tiene poder para traer restauración para también escuchar y recibir las lágrimas de aquellos que se humillan y se quebrantan de todo corazón levanten las manitos y si hay alguien que en este tiempo se va a humillar en la presencia de Dios este es el momento este es el tiempo esta es la hora de clamar a Dios pidiendo misericordia levanta tus manos y oremos vamos todos dando gloria 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 al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo amado Dios eterno y poderoso Padre en este momento especial Dios mío Padre de la gloria Señor delante de tu presencia elevo Dios mío esta mi humilde oración Padre mi humilde plegaria a Dios mío a través de la cual Padre hoy reconozco Señor que ante ti Padre en más de una ocasión hemos tomado decisiones que no son buenas Padre que no nos conducen a nada bueno que no nos hacen Señor recibir nada bueno Padre delante de ti Señor reconocemos que hemos hecho lo indebido Padre lo inapropiado lo que no te agrada más en este tiempo Señor ante tu presencia nos humillamos te pedimos piedad te pedimos compasión y rogamos Señor por la misericordia Padre ten piedad Padre ten compasión Señor ten misericordia Padre porque al igual que en los tiempos de Noé Señor delante de ti hemos hecho lo malo Padre delante de ti hemos hecho lo injusto lo indebido lo inapropiado pero hoy nos arrepentimos Padre hoy hoy Dios mío nos humillamos ante tu presencia y te pedimos Señor la piedad te pedimos Señor la misericordia Padre rogamos pidiéndote que tengas compasión Padre perdona perdona nuestros pecados perdona Señor nuestra maldad Padre perdónanos por vivir distantes de tu voluntad distantes Dios mío Señor de lo que tú al principio Padre diseñaste para nosotros ten misericordia de tu pueblo Padre ten misericordia de toda a Dios mío Padre de toda la humanidad ten misericordia Padre de la gloria oh Dios mío extiende tus brazos de amor Padre tu palabra dice a través del profeta Isaías que tú eres un Dios grande en misericordia y también lento lento para la ira en este momento especial Padre te ruego ven extendernos tu mano Señor y por misericordia te ruego en esta hora Padre ven Señor a moverte con gloria con poder con gracia oh iglesia comience a levantar las manos comience a colocar las manos sobre su cabeza porque el Señor me revela que así como en los días de Noé Él manifestó su misericordia para con Noé y para con los hijos para con la familia de Noé así el Señor en esta noche me está revelando que Él también extiende su mano y por misericordia en esta noche Él va a obrar milagros Él va a traer liberaciones Él va a provocar curas divinas Él en este tiempo va a restaurar vidas familias completas oh coloque las manos sobre su cabeza atentos los colaboradores los pastores los obreros los hermanos que vinieron para en este tiempo especial colaborar y acompañar esta noche de gloria esta noche de poder oh coloca las manos sobre tu cabeza y comencemos a orar por la sanidad comencemos a orar por la liberación comencemos a orar por la cura divina hoy las obras de brujería caen por tierra hoy los espíritus de enfermedad son reprendidos hoy la obra del enemigo que estaba oculta es descubierta hoy los planes de Satanás van a ser destruidos Padre tu palabra nos enseña Dios mío Padre que en los días de Noé tú extendiste tu misericordia para con Noé y su casa Padre para con Noé y sus hijos en esta hora Dios mío mira cuántas personas Padre están en este lugar Señor yo no conozco lo que ellos choran lo que ellos sufren Padre yo no conozco lo que ellos padecen Padre yo no conozco lo que experimentan lo que ellos pasan lo que en sus vidas acontece pero si te ruego Padre de la gloria ven extender tus manos extiende tus manos Señor extiende tus manos oh príncipe de paz león de la tribu de Judá rey de reyes Señor de señores extiende tus manos en esta hora y ven a tocar Señor la vida de este hombre la vida de esta mujer Padre tu palabra misma nos enseña Señor que tú eres grande en misericordia pero también Señor tenemos un adversario un enemigo que nos quiere destruir Padre un enemigo que nos quiere hacer daño que quiere destruir los hogares las familias Padre en este momento te ruego te ruego Dios mío extiende tus manos santas tus manos poderosas tus manos preciosas y te pido Señor sobre todo aquel que ha colocado sus manos sobre su cabeza ven a obrar ahora con mi liberación ven a obrar ahora Dios mío Padre en el nombre en el nombre de Jesús desatando todas las ataduras del diablo reprendiendo Señor todo lo que el enemigo había levantado para destruir esta vida en esta hora Padre de la gloria te pido Dios mío ven Señor a reprender todo espíritu de la enfermedad Padre cuantas personas de las que están aquí están siendo víctimas Padre de un espíritu de enfermedad te ruego en esta hora Padre de la gloria ven a reprender ven a reprender ven a reprender Dios mío todo espíritu de enfermedad que está en los huesos Padre que está en la visión Señor todo espíritu de enfermedad que está en los órganos internos en los órganos externos Padre ven a reprender ahora todo espíritu de la enfermedad que está atormentando esta vida este hermano esta hermana donde quiera que haya un espíritu de enfermedad oculto atormentando esta vida la vida de este hermano La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo te quema Suelta ahora, salga ahora Por el poder de la sangre de Jesús Pierde las fuerzas ahora La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Salga ahora, salga ahora Salga ahora, cuidado Pastor Farfán Esta mujer, Dios me revela Que hay un espíritu de enfermedad Que en esta misma hora El Señor va a reprender Oh ahora coloca tus manos sobre ella Porque la mano de Dios Está tocando la vida de ella ahora Salga, salga Todo espíritu de enfermedad Tienes que salir, tienes que soltar Tienes que abandonar tu víctima La sangre de Cristo te quema La sangre de Cristo te reprende La sangre de Cristo te expulsa Pierde la fuerza ahora, 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 ahora Ha llegado tu derrota Satanás Suelta ahora, suelta ahora, suelta ahora No pongas resistencia, espíritu de la enfermedad Salga ahora, la sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Pastor, coloca tus manos sobre estas dos hermanitas Que están allí Porque el Señor las va a libertar ahora Las va a libertar ahora Allá atrás, allá atrás En el nombre de Jesús El Señor las va a libertar ahora Toca espíritu de Dios Todo espíritu maligno Que llegó para atormentar La vida de estas hermanas La vida de este pueblo La sangre de Cristo tiene poder Salga ahora, salga ahora Pierde la fuerza Suelta ahora, la sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo te reprende La sangre de Cristo va contra ti Satanás Pierde las fuerzas ahora, ahora, salga ahora La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Jesús tiene poder Pierde las fuerzas ahora, ahora Todo espíritu de la enfermedad Toda obra contraria que el enemigo lanzó Para destruir esta vida La sangre de Jesús te quema La sangre de Jesús tiene poder Pastor Stalin Coloca tu mano sobre la hermanita Porque Dios la va a libertar ahora también Suelta ahora Pierde la fuerza Espíritu maligno Obra de la enfermedad Ha llegado la noche de salir Ha llegado el momento de soltar tu víctima Salga ahora, salga ahora En cualquier persona que se oculta Un espíritu de enfermedad Una obra de maldición Un espíritu de brujería Pierde la fuerza ahora Pierde la fuerza ahora, ahora Salga por el poder de la sangre de Jesús Ahora mismo Padre de la gloria Te ruego Dios mío Señor sobre todo este pueblo Manifiesta tu poder Mira Señor a cuantos hermanos Miembros Padre de la iglesia Que queden en este sector Se han dado cita Padre te ruego sobre ellos Que tu Espíritu Santo Traiga fortaleza Levantamiento Restauración Y poder Que tu gloria Se manifieste Tremenda Y poderosamente En esta noche En el nombre de Jesús Levante las manos Y diga glorias Diga gracias Señor Por manifestar tu poder Quiero llamar aquí adelante A esta hermanita que está ahí Ella Quiero que venga aquí adelante Dele un aplauso a Jesús Todo el pueblo Dele un aplauso a Jesús Toda la iglesia Hermanita El Espíritu de Dios Me impulsa a hacer una oración Por ti Y hay dos cosas Que el Espíritu de Dios Me habla La primera Dios Quiere hacer un milagro En tu salud El Señor me revela Que hay un problema Con tu visión El Señor me revela Que hay un problema En la parte posterior De tu cabeza Hay noches Me dice el Espíritu Santo Que tú no puedes dormir Porque te agarra Un dolor tremendo Y es como que sientes Que algo te camina Por el cuello El Espíritu Santo Me habla de un problema En tus articulaciones Tus brazos Tus rodillas Tú no puedes mover Con facilidad Esta parte Tus dedos El Señor me dice Que hace más de tres meses Tú comenzaste a sentir Como que se adormecían Tus manos Aleluya No es casualidad Que estés aquí El Señor me revela Que hoy te sana Y te sana por completo Levanta las manos Mujer El Señor me muestra El nombre de una persona Cristian Me revela El Espíritu Santo Y el Señor Me está revelando Que este es un familiar Tuyo A quien el Señor Va a visitar Con libramiento Levante la mano Apunte hacia acá Con dirección Hacia acá adelante Porque hay dos milagros Que Dios En esta noche Va a manifestar La salud Y el familiar De esta mujer Levanta tus manos Padre Si tú la has llamado Es porque esta mujer Necesita tanto de ti Si tú la has llamado Es porque ella En esta noche Señor vino con la fe Para alcanzar el milagro La sanidad La bendición Y la cura divina Todo espíritu de la enfermedad Que la ha estado atormentando Desde hace mucho A ti te digo Ha llegado el día de salir Suéltala Suéltala ahora En el nombre de Jesús Denle un aplauso Al Señor con alegría Póngala de pie Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más Será igual Mi espíritu y mi alma Se está llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más Será igual Hermana ¿Cómo te llamas? Repíteme tu nombre Fátima Llegaste a este lugar Con mucha fe Fátima El Espíritu de Dios Comenzó a revelar Los problemas en tu cabeza ¿Qué sentías en tu cabeza? En la noche De verdad No podía dormir No podías dormir Esto era Ni las almohadas La aguanta No podías ni recostar La cabeza sobre almohadas Las almohadas Nada soportaba ¿Quién está escuchando Hablar a la hermana Fátima? ¿Quién está escuchando Sus palabras en esta noche? Los codos Los hombros Tus articulaciones No podía mover los brazos No, incluso yo me hacía así El cuello me apreciaba Que en la vena se me atrapó ¿Cuánto tiempo Estabas sufriendo con esto Hermana Fátima? O sea, yo ya voy para ver Yo en enero Me operé Estuve Usted tuvo Dos operaciones En el mes de enero De este año Sí ¿Y desde allí? Y aparte De las cirugías Aparte De los Seis meses Comenzaron Ya los Los dolores Incluso también Inyectado Ya dos meses Que me estoy Inyectando Desde hace dos meses Seguidos Usted Ha Administrado en su cuerpo Medicina Para poder Contrarrestar Los dolores Que eran muy fuertes En sus articulaciones Su cabeza No podía dormir Ni siquiera toleraba Poner una almohada En su cabeza Porque el dolor Era terrible Ahora recibió La oración Y yo quiero que haga Todo lo que antes No podía hacer Hermana Fátima Si antes usted no podía Levantar los brazos Ha llegado el momento De levantarlos Si antes no podía Levantar las piernas Ha llegado el momento De levantarlas Eh Levante Levante Si antes no podía Mover la cabeza Le mueva Eso 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 Denle un aplauso A Jesús ¿Qué pasó? Gloria a Dios ¿Qué pasó? No hay nada No soportaba No podía mover el cuello La cabeza Le dolía mucho Porque yo me hacía así Parecía que una vena Se me arrancaba Parecía que una de las venas Se le reventaba Se le arrancaba Todo eso Ahora toque 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 No hay nada Está sano ¿Quién la sanó? Por el poder de Dios El Señor la sanó Levanta tus manos Fátima Porque el Señor me reveló Que sobre tu casa Sobre un familiar tuyo El Señor hoy trae Una visita también Con libramiento En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Declaro Que si el Señor te tocó Te sanó Te visitó a ti También visita tu casa Tu familia Con poder En el nombre de Jesús Recibe la victoria Denle un aplauso al Señor Con alegría Con alegría Con alegría Vuelva a ti Vuelva a ti Vuelva a su asiento Corriendo Me gustaría hacer algo Me gustaría hacer algo movido Por la fe Amén Me gustaría hacer algo Movido por la fe Aprovecho para bendecir A todos aquellos Que nos han acompañado A través de la página oficial IP de agua Guayaquil Les invitamos Para el día de mañana Segunda noche De gloria Les invitamos Para el día domingo La culminación De la tercera Y última noche De gloria Que Dios les bendiga Síganos En nuestras próximas Transmisiones Denle un aplauso Bien fuerte Para Jesús Amén